Este lunes en Conversemos de Actualidad. Después de tantas veces que trabajó usted en intentos de diálogos con gobiernos, ¿ahora cómo ve esto? ¿Cómo lo ve diferenciándolo, comparándolo con esos tres intentos en los que usted participó? No necesariamente por querer innovar vamos a obtener mejores resultados cuando está probado que podemos obtener resultados satisfactorios. Me refiero concretamente a la arquitectura del proceso en La Habana. Este lunes en Conversemos de Actualidad.